Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma. Claramente, Shakira sigue siendo noticia. ¿Sabían ustedes que su nuevo tema musical, El Jefe, fue inspirado en el búnker del Carmen? Sin lugar a dudas. Pero eso no es todo. Fuentes cercanas a Shakira revelaron a Fuera de Broma que la letra de la canción fue inspirada en testimonios de trabajadores del Estado, policías, sandinistas paroleados y empleados de las granjas de troles del FSLN. Y además, que la idea original del video musical era otro. Veamos esta filtración que ya circula en redes sociales. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. Los troles sandinistas de la Corte Suprema de Justicia se pusieron en contacto con Shakira para esta canción. ¿Será por eso que destituyeron esta semana a los funcionarios Berman Martínez, Walter Sobalbarro y Carlos López Tinoco, operadores del Frente Sandinista y coordinadores de los troles en el Poder Judicial? Si fue así, pues ya alguien está buscando cómo recuperar sus chayopuntos. Como dice la compañera Rosario Murillo, nuestra vicepresidenta, muy puntual lo dice. Nosotros vamos venciendo el odio con el amor. Nosotros nos limpiamos con ese espíritu positivo de ese sol que no declina, como dice ella. Qué bonito lo que lo dice. Mi respeto y mi saludo para mi vicepresidenta del pueblo, ¡constitucional! López Tinoco ya está buscando competir en el próximo concurso de Oratoria Chamuca y ganarse un Se ha danielizado en Latinoamérica y en el mundo la lucha, la lucha por la autodeterminación. Y por eso es el orgullo del pueblo nicaragüense tener un Daniel Ortega y una Rosario Murillo que estamos dando ejemplo para muchos pueblos. No creo que los nicaragüenses estén orgullosos de una dictadura que los criminaliza, vigila, reprime, confisca y los obliga a salir del país en busca de oportunidades. Pero de que están dando un ejemplo, lo están dando. Y es el mal ejemplo de dos dictadores que desgobiernan un país bajo total impunidad. El presidente del Nicaragua se llama comandante Daniel Ortega. Ah, perdón, el comandante. Muchísimas gracias. El presidente comandante retomó esta semana una importante campaña para promover y atraer la inversión nacional y extranjera al confiscar el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas Incae, la escuela de negocios más importante de la región con prestigio mundial. La idea, dicen que fue del asesor presidencial para la promoción de inversiones y comercio y cooperación internacional, Laureano Ortega Murillo. Como no pudo pisar por méritos propios los pasillos de la escuela de negocios, se decidió hacerlo aunque fuera por la fuerza. Y la movida estratégica de la dictadura está motivando a grandes empresas tecnológicas y comerciales a invertir. Pero invertir en cualquier lado, menos en Nicaragua. La nueva piñata de la dictadura con el Incae asciende a más de 30 millones de dólares y junto a la UCA representa el bisne millonario más descarado del régimen con las instituciones académicas, aunque después no sepan qué hacer con ellas. Es más fácil transformarlas en un call center de troles, un centro de espionaje ruso o un puesto de mando de Xi Jinping para toda Centroamérica. No, de verdad, así es. El diputado y líder fundador del partido indígena Yatama, Brooklyn Rivera, es el último preso político de la dictadura de Daniel Ortega. No importa que Brooklyn haya sido un aliado por muchos años y hasta cómplice de una dictadura, cuando ya no le sirve, no le sirve. Brooklyn fue capturado por la policía en Bilwi y trasladado a Managua en Chachado. ¿Será que el magistrado del Consejo Supremo Electoral, Humberto Campbell, intercederá por él? ¿Lumberto Campbell? Efectivamente lo hemos hecho, porque ya están electos. Pues ya con los votos el Frente elige. Mi voto simplemente se suma uno más. Siendo parte de la coalición nacional en mayo de 2021... Ok, ya. Siendo parte de la coalición nacional en mayo de 2021, Brooklyn Rivera votó en favor de la reelección de Lumberto Campbell en la Asamblea Nacional. Lumberto es un costeño, ¿verdad? Y que tiene una amistad personal conmigo. Y creemos que es una persona que puede ser tratable a nivel personal y podemos comunicarnos. Pues no sé qué tan tratables sea el comandante y la compañera. Como dice el conocido y viejo refrán en Detalles del Invento. Malpagalachayo a quien le da la gana. Detalles del Invento. Una cita con Moisés Absalón Pastora. La pregunta de la semana. ¿Cuál de las siguientes frases de la canción de Shakira cree usted que retrata a los jefes de la represión en Nicaragua? Inciso A. Tienes un jefe de mierda que no te paga bien. Inciso B. Tú llegas caminando y en la Mercedes Benz. Inciso C. Te tiene de reclutar. Inciso D. El muy hijo de... Inciso B. Todas las anteriores. Nos vemos pronto en una nueva edición de Fuera de Broma. Recuerde que puede apoyar el periodismo de Confidencial y la sátira política. Dándole like a este video. Suscribiéndose a este canal si aún no lo ha hecho. Y también puede agregar un aporte, una contribución en el botón super gracias en la pantalla inferior de todos nuestros videos. Recuerde que en esta semana y en Confidencial, la sátira se queda. Les invitamos a visitar la lista de reproducción con todo el contenido de la sátira política de Fuera de Broma en el canal de YouTube de Confidencial, con más de 30 episodios durante esta primera temporada en 2023. La nueva edición de Nicaragua diseña. Y hasta habla. Ya dejen de joder. Compañero Sullivan, le tengo una propuesta. Yo he escuchado su propuesta. ¡Vamos aquí! Gracias.